La verdad que fue una tarea muy difícil, nueve meses de investigación, que requirió un trabajo coordinado no solamente con la fuerza de investigaciones, sino también con el grupo de psicólogos de la superintendencia de investigaciones. Esto es una primera etapa de la investigación, todavía hay mucho material secuestrado, material informático, quedan pendientes las pericias informáticas y en cuanto se temen los resultados de las pericias informáticas, vamos a tener otro parámetro de hasta dónde puede llegar esto. La cronátula es grooming y pornografía infantil, eso del abuso sexual se va a determinar y es un trabajo posterior que tenemos que hacer en conjunto. ¿Niños de qué edad estamos hablando? Van desde los 12 años hasta 16, 17, tanto nenes como nenas. Y me incluyo como padre en este punto, es tomar conciencia de que las redes es una herramienta, pero a su vez también a los chicos los vuelve vulnerables. Nosotros estamos viendo que hay padres que le regalan celulares a los hijos con 8 o 9 años y ya les permiten acceder a las redes. Lo que tienen que saber es que están en un riesgo máximo, que a través de las redes son captados por estas personas que son sumamente hábiles. Se trabajó en el marco de la ley con la autorización del juez de garantía solicitado por la fiscalía. En el marco de esta investigación se procedió a individualizar a través de los mismos medios que esta gente utiliza, el medio tecnológico, para individualizarlo y conseguir el lugar físico donde ellos se encontraban. Luego de esto se solicitó la orden de allanamiento y secuestro de los elementos que ustedes tienen a la vista para colectar la prueba necesaria para incriminar a esta gente. Hoy son todas las redes. Los niños saben más que nosotros los adultos sobre las redes. Instagram, Facebook son como las más populares, pero hay muchas más donde los pedófilos saben que pueden estar al acecho buscando la vulnerabilidad de ese niño que no tiene un padre atrás corroborando o un padre que ponga un coto a esto. Tienen una modalidad muy parecida entre ellos. En realidad lo primero que hacen es acercarse al niño por algo que al niño le interesa, sea un club de fútbol, sea un cantante, sea un actor. Comienzan generalmente simulándose el otro niño hasta que revelan que ya no son un niño, que son un adulto. Pero ya en ese punto, cuando ellos revelan que son un adulto, el niño ha pasado algún tipo de material que lo avergüenza, que no se anima a contarle a sus padres, y ahí es cuando empieza la extorsión de parte del perverso, y me gusta usar esta palabra perverso, y usa la extorsión como medio para tener más material de este niño. Sí, el grumen es un pie, el grumen es un punto inicial para el abuso sexual infantil y llega al homicidio. Esta es la verdad y la triste verdad que tenemos a nivel mundial. El grumen, el punto final, muchas veces es no solamente el abuso, sino el homicidio del niño.